Según el delegado del Registrador Nacional del Estado Civil en este departamento, se viene adelantando el cronograma que permita el éxito de los comicios electorales el próximo domingo en todo el país. Neurilio Alberto Vinasco Marín destacó que varias personas se han acercado hasta la Registraduría para adelantar sus reclamaciones tras conocer las determinaciones del Consejo Nacional Electoral de suspender la participación de algunos ciudadanos por la llamada transhumancia. Aquí en el Chocó fueron inscritos 46.871 ciudadanos. El Consejo Nacional Electoral, mediante resoluciones de varios de sus magistrados, excluyeron 25.087 de esas personas que se inscribieron. Eso no quiere decir que esas personas no puedan votar. Lo que está haciendo el Consejo Nacional Electoral es que esas personas votarán en el sitio donde votaban anteriormente, de donde fueron inscritas. ¿Qué está haciendo la Registraduría de cada municipio de aquí en la elección departamental? Quien quiera interponer su recurso de reposición a dicha resolución, le estamos recibiendo su recurso y se lo estamos dando trámite ante el Consejo Nacional Electoral, quien deberá responderle a dicha persona. Hay también un aspecto que es bien importante destacar, lo que tiene que ver con la congelación de las cédulas que se vienen entregando en las diferentes registradurías. En el caso del Chocó, ¿cuál es la situación que se presenta y por qué se da el tema de la congelación de las cédulas? Bueno, es no solo el Chocó, es una directriz nacional. Hubo entrega de cédulas hasta el viernes del 5 de la tarde pasado. A partir de ese momento y domingo o el día de ayer o hoy, la instrucción a los registradores era que convocaran la Comisión de Cemento Electoral, o sea, a todos los actores políticos, al alcalde o su delegado, al personero y a todos quienes participan de la Comisión de Cemento Electoral Municipal. Y en presencia de ellos, hagan el inventario de las cédulas que no se han entregado. E inmediatamente hagan un listado en Excel y nos lo reporten a nosotros para nosotros enviarlo a Bogotá. La intención de este informe y de este congelamiento de cédulas es que esas cédulas no resulten votando, como dice la ciudadanía, que esas cédulas que no fueron reclamadas resultan votando. Entonces, esa congelación de ese saldo de cédulas es para que se guarden, reposen en un recinto con seguridad y además tenemos los listados respectivos para el seguimiento que dichos ciudadanos no terminan votando. Igualmente apuntó que no habrá utilización de biometría para estos comicios electorales en el departamento del Chocó, e hizo un llamado a los representantes de los grupos políticos para atemperarse y confiar en las autoridades electorales que han sido designadas por el señor delegado registrador nacional del Estado Civil. Mire, el hecho de que los resultados sean rápidos, podamos hacer un preconteo rápido, ágil, es parte de esa tecnología. Aspiramos a que el domingo tipo 6 de la tarde ya haya un 90% de los resultados ya, que la gente sepa qué ha pasado en preconteo con los resultados electorales. Tecnología. Se va a tener 21 puestos de digitalización de los C14 más 200 de digitalización. Es decir, todas las actas C14, todas las actas de resultados de alcaldía, gobernación, consejo, asamblea, de juntas locales, las va a poder encontrar la persona ciudadana del común en la web. A nosotros aquí venimos a decirle, a mostrarle, no a decirle, a mostrarle al departamento del Chocó que nuestro único interés es que este proceso salga de la manera mejor, más transparente posible. Por eso en las comunidades electorales hemos pedido el apoyo de la fuerza pública. Estamos pidiendo que el ejército, la policía, la armada, hagan presencia en todos los puestos, como lo garantizó el ministro de Defensa en algunas reuniones que hicieron en el país. Estamos pidiendo que ojalá la MOE y le estamos pidiendo a la Defensoría del Pueblo, a la Procuraduría, que hagan presencia en esos municipios que de pronto hay quejas de que hay funcionarios involucrados para que vayan y vigilen. Ellos como entes de control son los llamados a cuidar de que los funcionarios públicos y los actores ajenos a la restauraría, incluso nosotros mismos, no incurramos en ninguna de esas anomalías. De parte nuestra estamos haciendo todo lo posible para unir la transparencia que nos está exigiendo el Registro Nacional del Estado Civil y que está pidiendo la comunidad, porque eso se ha brindado en todo el país. Infortunadamente aquí en el Chocó hay muchas quejas, pero estamos tratando de corregir esas de pronto dudas que tiene la comunidad, que a veces son dudas infundadas, porque a veces no conocen el poder electoral. A mí me da tristeza ver actores políticos hablando mal de nosotros los delegados cuando no nos conocen, cuando nos han presentado acá, a darnos la cara, a decirnos cuál es nuestra irregularidad. Yo estoy recién llegado, llevo 10 días y me da tristeza ver medios hablando mal de los delegados del Registro Nacional del Estado Civil cuando no nos conocen.